En el Centro Mixto José Luis Tascende se desarrolló un matutino especial, espacio en que se le dio la bienvenida a estudiantes y trabajadores en el reinicio del curso escolar 2021-2022. En la ocasión fueron estimulados estudiantes con resultados meritorios en concursos nacionales. De igual manera, se reconoció el trabajo desplegado durante el periodo vacacional por Larsi Licea, profesor de construcción, quien aportó útiles y accesorios para el centro docente. En la casita infantil se reciben niños, hijos de trabajadoras del sector. Reinició el curso escolar en Medialuna. Alegrías y sueños matizan esta mañana de septiembre. Humberto Erzuaga, en directo.